De la tierra al mar De la tierra al mar Seguimos haciendo región Bienvenidos y muchas gracias Por estar ahí, fieles a nuestra cita De cada semana Aquí estamos, encantados De volver a vernos en esta Nuestra televisión, en 7 Región de Murcia Inequívocamente, ya lo acaban de comprobar Hoy nos encontramos En la muy noble y muy leal Villa de Fuente Álamo ¿Y por qué Fuente Álamo? Pues por mil motivos Ya han comprobado en las imágenes precedentes Que es un lugar encantador Y en los lugares encantadores Hay gente encantadora Como el personaje Que tenemos ya justo con nosotros aquí Se llama Pedro Leandro Baños Don Pedro, muchísimas gracias por aceptar Nuestra invitación Es un placer Es un placer tenerle hoy con nosotros Muy bien Y yo también Porque esto no pasa todos los días Entonces que vengan a hacerme una entrevista así Pero no me negará que ya se la merecía Bueno, eso Son los de afuera Los que tienen que saberlo Bueno Ellos ya han empezado a comprobarlo Natural de aquí De Fuente Álamo 82 años Viudo Padre de un hijo Que ya vuela por su propia cuenta Vive solo Y hago ya esta advertencia Porque está completamente abierto A cualquier posibilidad Y a cualquier propuesta O sea que a partir de ahora Si hay alguna Todavía en edad de merecer Y con ganas de vivir a gusto Feliz Y con muchísima alegría Pues que sepan que mi amigo Pedro Está dispuesto a negociar Lo que haya que negociar ¿O no? Bueno, lo que se arregle Bueno, lo que se arregle Veremos Esto sabemos cómo empieza Veremos cómo termina Cómo termina Bueno, este hombre Al que aquí le conoce todo el mundo Como Pedrín el Bolero Y ahora nos explicará él Eso de dónde viene Y lo que significa Comenzó siendo alpargatero Después se hizo albañil Después emigró a Francia Allí estuvo en el país vecino Durante 14 años Intentando buscarse la vida Regresó a su tierra Natal Se subió a un camión Trabajó de camionero Y terminó su etapa laboral Como conserje de un colegio Aquí en Fuente Árabe ¿Vamos bien? Sí Bueno Pero por encima de todo eso La principal herencia Y la principal peculiaridad Que tiene Pedro Leandro Baños Es maestro de boleros Pero no de los bolos esos De lanzar la bola y derribarlos Ni los boleros famosos de los panchos Estos son otros boleros Hasta el punto de conocerse ya Como lo que es Como un maestro bolero Herencia del abuelo Transmisión del padre Y aquí está el tío Y aquí está Maestro bolero A ver, eso ¿Eso qué significa? Hay un baile Que se llama Bolero Que se trata de Cuando estaban las cortes Y todo aquello Que se desbarató Llevaron las cortes Entonces pues hubo Pues muchos Uno que se fue A Valencia Que hay un bolero en Valencia Otros se vinieron aquí a Murcia Y aquí en Fuente Árabe Pues se quedó Ese bolero Que le llamaban El bolero Y se llama así Y se quedó aquí en Fuente Árabe Y el único que lo sabía era yo Después de morir mis padres Mis abuelos primero Después mis padres y tal El único que heredó Ese baile fui yo Pero estabas hablando siempre Pedro De música de raíz De música tradicional Sí, sí, tradicional Folclore tradicional O como se quiera decir eso Y yo estaba Cuando vine de Francia Me vine Entonces me dijeron Pedro Que fue cuando se movió todo esto Y me dijeron Pedro, ¿por qué no Tú que sabes todos esos bailes ¿Por qué no nos enseñas Y hacemos Y entonces pues di Bueno, vamos a probar Me costó trabajo Porque hacía 14 años Que no lo había tocado Pero nada Repasando todo esto Pude sacarlo Todo eso Y entonces me dediqué A hacer Estaba de conserje Y al mismo tiempo Daba clases Como ya has visto Como se verá después Por lo que hemos podido Investigar sobre usted Ya desde bien pequeñito Desde una edad bien temprana Acompañaba A su padre A ir dando clases De boleros Por las casas Sí, 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 sí Claro, yo Empecé con mi padre Pues cuando empecé a andar Prácticamente Porque tenía 5 o 6 años Cuando empecé a Cuando empecé a bailar Que iba con él Por dos cosas Una, pues que le ayudaba Porque había sitios Que llegaban Una casa Y había una sola Entonces Había que bailar con ella Y había que Entonces estaba yo Que era el que bailaba Y Y otra Es que al mismo tiempo Como por ahí Nos daban de comer Y la cosa estaba tan mal En aquellos tiempos Y no era cuestión De hacer un feo Ni de desperdiciar la merienda No, no, no Qué va Nada de eso Nada Si te daban Lo que te daban Te lo comías Pues Y claro Y así Claro Luego ya mi padre Se retiró Yo me puse Entonces Bueno Había que buscarse De la otra forma Mi padre Que estuvo mucho tiempo Viviendo de eso Del baile Llegaba a esta casa La otra casa Que había dos Y Obraba Merendaba Y hasta el día siguiente Y hasta el día siguiente Y así Bueno pues es Una auténtica reliquia Un defensor De lo nuestro De los pocos Que quedan Con tanta raíz Y con tanta historia Y gracias A esa sapiencia Y gracias a esos conocimientos Que ha heredado Y que ha cultivado Pues hoy Hay muchos jóvenes De Fuente Alamo Y de todos los lugares Que tengan a bien Interesarse Por esta música Y por este baile Pues aquí Él sigue Al frente Sigue Compartiendo Con muchos jóvenes Del lugar Esos conocimientos Para que no se pierdan O sea que la labor Es impresionantemente Importante Bueno pues Pedro O Pedrín Con mucho orgullo Lo de Pedrín El bolero A mucha honra Como quieran Me da igual Bueno pues A mi me da Que si terminamos Vamos a ir madurando la idea Pero si terminamos El programa Con música Y con baile Las posibilidades De que aparezca Alguna Novia de esas Con buenas intenciones Van a ser más Van a ser mayores Me da a mi Que esto Está empezando bien Y puede terminar mejor Que no apretes mucho Que estoy ya muy adelantado Y si Se cuaja Y se logra Ya veremos Nos avisa Y lo celebramos Con una merienda Esa tarde Lo que haga falta Bueno pues La historia Que tenemos por delante Es preciosa Y la vamos a ir Desgranando Poco a poco Pero antes Tenemos que recordarles Una semana más Que hay una empresa En la región de Murcia STR A su entera disposición Las 24 horas del día Para cualquier tipo De reforma integral Solo tienen que llamar A ese número de teléfono Que aparece en pantalla Y comprobarán La eficacia Calidez Rapidez Inmediatez Y sobre todo Unos presupuestos Unos precios Fantásticos STR Hecha en la región de Murcia Para servir a toda La región de Murcia Y de la mano de STR Hacemos la primera De nuestras salidas Ya la pasada semana Iniciamos Esa serie Que les anunciamos De castillos y fortalezas De la región de Murcia Y hoy Arrancamos también En un punto de altura Justo encima Del puerto de la cadena Allí vamos a visitar De la mano De Manu Reyes El castillo De la asomada Estamos en la sierra Del puerto Pertenece a Carrascoy Como os adelantamos Vamos a ver el castillo De la asomada Pero no es tan fácil Llegar a él Como a otros Pues está bastante alto Y tenemos que recorrer Un poquito el puerto Por ello Llevamos a un guía de lujo Un viejo amigo Que me alegra mucho saludar Ángel Ortiz ¿Cómo estás? Hola Manu Buenos días Esta es la aventura He estado en el Himalaya Ha escrito 18 libros ¿Qué más puede hacer este hombre? Pues yo creo que Llevarnos a los y salvos Hasta este precioso castillo Tenemos aquí ¿No? Venga Nada Es un sitio encantador Ya veréis Por las vistas que tiene Desde arriba Y merece la pena El esfuerzo En el entorno De las sierras De Carrasco Y el valle Altaona Y Escalona Se asentaba Un anillo defensivo De la entonces Ciudad Islámica De Murcia Y que controlaban El paso Entre la zona costera Y la huerta De Murcia El paso más importante Era el portazgo Vigilándolo Se encontraba El castillo De la asomada Proyecto Y sueño Del rey lobo Y nuestro destino Hoy Aparte de lo mucho Que estamos disfrutando Las vistas Que vemos ahí El campo de Cartagena Como me comentabas También el mar menor ¿Verdad? ¿Qué es lo que has encontrado En el suelo? Pues hay cerámica Áraque Principalmente Ya sabéis que Estamos llegando A la muralla Del castillo Y entonces pues Hay muchos restos Esparcidos ¿No? Por el suelo Una muralla Que aunque el castillo No terminó No se llegó a terminar De construir Pero aquí lleva nueve ciclos La argamasa La argamasa Hecha de De cal Arena Y piedra ¿No? Que era como construían Los musulmanes En aquella época No con bloques de piedra Sino haciendo La argamasa Por paños Que se puede apreciar Y que Y que está intacta Está perfecta Es increíble pensar Hace nueve siglos Manos aquí Como las nuestras A lo mejor un poco Más morenas ¿No? Porque eran musulmanes Construyendo esto Y que ha aguantado Hasta que nosotros Hemos llegado hoy aquí ¿Verdad? Sí La verdad es que Es un material Es un hormigón Ya sabéis que el hormigón Lo inventaron los romanos Y los romanos Parece ser que también Tuvieron aquí un castro Pero Pero este hormigón Hecho de O esta argamasa Hecha de cal Como lo hacían ellos Es indestructible Vamos En el paso del siglo Mientras subimos Junto a Ángel Observamos el campo De Cartagena Y vemos las murallas Sin terminar De este ambicioso Proyecto De Muhammad Irmardanis Que en el siglo XII Convirtió a Murcia En capital Del reino de Arlándalus Aquí vemos El puerto de la cadena Estamos viendo El valle de Murcia Y estamos sobre La muralla Del castillo Construido por el rey Luego Como nos has dicho En el siglo XII Cuéntanos Que es lo que estamos viendo Bueno pues La cumbre Del cabeza del puerto Donde estamos Es el enclave Es el enclave Del castillo De la somada El futuro castillo Iba a ser un castillo militar Que vigilaba El interior Del valle Y la costa Dice el futuro Porque no se llegó A acabar el castillo No se llegó a terminar Se aprecian los muros Que además Están muy bien conservados Porque Estaban Estaban a medio Construidos Se supone Que la calzada romana Que de la costa De Cartagena Cruzaba al interior Por el puerto de la cadena Está bajo Por la antigua carretera Y Ahí En aquella curva Se aprecian Los otros dos castillos Del portazgo Construidos también Posteriormente E inacabados Que son Donde están Aquellas tierras amarillas Junto a las casas Del portazgo Hoy día Un área Recreativa Es uno de los castillos Y el otro Está en la loma De aquella Con pinos Es decir Era un lugar De control Y de paso Para Pues para tenerte Controlado El tránsito De mercancías De todo lo que circulaba Del valle A la costa Este castillo Pues tendría Un control visual ¿No? Porque Allí enfrente Estarían Los castillos De Monteagudo Estamos hablando Ya del valle De Murcia Claro Allí en el valle Lo que pasa Es que no se aprecia Bien por la calima Pero detrás De la ciudad Estaría Está El castillo De Monteagudo Que hoy día Tiene el Cristo Ese de Monteagudo Pero que era Un granero Era un Fortín militar También musulmán Con un granero ¿No? Y junto a él Estaba el castillejo Que era el castillo De verano Del rey lobo Y el castillo Del arache Y un poco más a izquierda El castillo Del Cabezo de Torres ¿Eh? Y en toda esta línea De costa Que ves aquí Hacia la cresta del gallo Que está allí al fondo Pues estaban una serie De castillos también Como es el castillo De la luz Es el castillo De los garres Es el castillo De Tabala Que está allí Pasado Torre Agüera Es decir Que había dos frentes De castillos En el borde De la costera Esta Y enfrente ¿No? Para dominar el valle Puesto que además Sabéis que Murcia La fundando Antes Ramán II Muchísimas gracias Por ser nuestro día Traernos aquí arriba Y enseñarnos Nuestro pasado Del que nos sentimos Muy orgullosos Y ahora hay que bajar El castillo de la asomada Dejamos el puerto De la cadena Y descendemos Unos cuantos metros Para regresar A la muy noble Y muy leal Villa de Fuente Álamo Donde continuamos Con nuestro protagonista De hoy Con Pedro Leandro Baño Terminado en O Si la S Aunque la inmensa mayoría Ya Pedro Ya le ponen la S Por el mismo precio Baños Todos me llaman baños Si Por el mismo precio Claro Según lo fino Que es el que escribe Pues te pone la S O no te la pone Pero bueno Ya me da igual Y si alguien tiene algún problema Pedrín El bolero El bolero Maestro Estamos ahora En otro lugar Emblemático De Fuente Álamo La Casa del Agua El Aljibón El Aljibón ¿Cuántos años Ha bebido La gente de Fuente Álamo El agua de este Aljibón? Uf Pues yo no lo puedo decir Porque yo cuando lo conocí Estaba ahí Donde mismo está Quiere decirse Que siempre ha sido ahí Yo siempre la he conocido ahí A ver Y quiere decirse Que tiene que tener mucho Pero no puedo decir Lo que eran Pero sí Muchos años Bueno Seguimos recordando un poco Su trayectoria ¿Qué le resultó más duro Pedro? ¿Alpargatero? ¿Emigrante a Francia? ¿Albañil? ¿Camionero? Lo más duro de todo Fue la emigración Tener que dejar la tierra Tener que dejar la mujer Con un chiquillo de tres meses Con mi hijo Con el que tengo Eso fue más duro Y luego marcharme al pueblo A una nación Que yo no conocía No sabía decir más que Mercy Era lo único Pues en 14 años Aprendería algo más Sí, aprendí bastante Me hice el carnet allí El carnet de conducir Y todo Y estuve de camionero Allí también Vamos En una empresa Pero llevando el camión De la empresa Y claro Pero Uy Era muy triste Eso de tener que comprarte Un pan Y tener que ponerle Al dueño Del establecimiento La mano con el dinero Para que escogiera Lo que quisiera Porque no sabía No sabía decirle Te decía Y tú No sabías decir La cantidad que era Vaya Es que no te enterabas Y siempre me imagino Pedro Soñando con el día Del regreso A Puente de la Mona Bueno Eso no se olvidaba Todos los santos días Y si Había Vamos a comprar Y esto y tal No ¿Para qué lo quiero comprar? Si yo me voy Para España Y así estaba Así te pasa Y así me pasé 14 años Quiere decirse Que Que me pasé Buen tiempo Muchos días Para la nostalgia Y la añoranza ¿No? Sí, sí Claro Yo cuando estuve allí Año y medio Dos años Vine y me llevé La mujer con el chiquillo Y allí estuvimos Ya por lo menos Se hacía un poquito Más llevadero Sí, no, claro Ya estábamos juntos Por lo menos Los tres que éramos Allí estábamos En una casita Que yo Encontré allí Alquilar Y allí estábamos Y vivíamos Como muy bien Porque La casa era cómoda Y eso Y mi trabajo Que era siempre En el mismo sitio Ya digo 14 años Bueno Y muy contento También ahora De saber Que la historia Continúa El hijo No ha querido Muchas cuentas Pero hay un sobrino Hay un sobrino Que se llama Pedro José Navarro Baño No Se llama Pedro José Leandro Pedro José Leandro Baño Leandro Navarro Navarro, claro Claro Vamos Pedro José Leandro Navarro Navarro, sí Un sobrino Que continúa La tradición Continúa la tradición Eres profesor Y Y al mismo tiempo Pues se ha dedicado Yo le dejé la rienda A él Por decirlo De alguna manera Y él Lo hace Él hace sus bailes Vaya La cuadrilla De Fuente Alba Pero el chacho No lo quita ojo Yo allí estoy Hago lo que puedo Que ya no es mucho Porque ya no Yo no sirvo ya Para dar blinco Y todas esas cosas Hago mis pinicos Y tal Pero poca cosa Poca cosa Y así Y todos los sábados Por la mañana En lo que es La piscina La piscina vieja Que le llamamos aquí En el pueblo Piscina vieja Pero en la piscina del pueblo La primera que hubo Allí Allí da su Allí tenemos nosotros La sede Y allí da él Sus clases Cuéntame un secreto Ahora que no nos escucha nadie ¿Es verdad O se ha cumplido también El dicho en usted De que el hombre Que sabe danzar Y sabe bailar Y sabe cantar ¿Sabe ligar? Hombre Eso es que hay De todas clases Unas veces te sale bien Y otras Esa sonrisilla Esa sonrisilla Algún plan Algún plan Medio regular Le habrá salido Había que Había que Había que respetar Si no Por ejemplo Pero se le han reído los huesos Bueno Eso sí Quiere decirse Que siempre había Alguna papeletica Por el medio Pero había que ser ¿Alguna vez tocaría En la rifa? Había que ser Muy 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 estricto En eso Porque si no Lo va luego Según un podón de cayera Que hacían la foto Enseguida en el pueblo Sí, sí, sí Enseguida Decían Fíjate maestro Que si Alfulanica Que si Si es una cría Pero nada ¿Qué vamos a hacer? O sea que los tejos Con mucha mañica Con mucha mañica Y si podía ser ninguno Mejor Mejor que alguno Pues con esa misma mañica Que Pedrín Tiraba Los tejos Ahora que su santa esposa No lo Escucha Pero no Fuera de bromas Con todo el cariño Y con todo el respeto Del mundo Pues en definitiva Con esa misma mañica Nosotros Le hacemos otra propuesta Diferente En este caso El flan De café Reina Una perfecta combinación Del flan Elaborado Con los sistemas Más tradicionales Y con el sabor De siempre Y el mejor café El resultado Delicioso Fantástico Ideal Es el producto Que nos recomienda Postres Reina En esta semana Su flan de café Y les aseguro Como siempre Que si lo pruebas Repites Y ahora Desde Fuente Alamo Nos marchamos Hasta el campo De Cartagena Allí se elaboran Unos Deliciosos Vinos Mamen López Nos lo va a contar Con más detalle Desde Bodegas Serrano La región de Murcia Dispone de vinos Con identidad propia Y entre ellos Los del campo De Cartagena Para conocer algo más De estos últimos Nos hemos venido Hasta las inmediaciones De Pozo Estrecho Donde se encuentra Bodegas Serrano Aquí se elaboran Diferentes caldos Pero hoy Nos vamos a centrar En uno muy peculiar El espumoso Manolo Lo primero de todo Yo quiero que nos cuente La diferencia Entre un vino espumoso Y un cava Pues realmente El sistema La Barfer No hay ninguna diferencia Es un vino Que se produce En segunda fermentación En botella Y después Posteriormente Sobrehuelle Y etiquetado Lo único que diferencia Es que geográficamente En España Hay una mediación De origen Que abarca Cinco comunidades Autónomas Que es Cataluña Parte de Aragón Parte de Rioja Requena en Valencia Y Almendraleja En Badajoz Que pueden permitir El utilizar En la hora De elaborar Un vino espumoso La mediación De origen Cava Y el resto De elaboradores De vinos espumosos De calidad En España No podemos utilizar Ese tipo De calificación Porque geográficamente La región de Murcia No está dentro De la de Cava En esencia El proceso Es el mismo Lo único que pueden variar Es un poco Las varietales Que se utilizan Por ejemplo En la de Cava La variedad de blancas Están utilizados Es el Macabeo Salero Varellada Y yo utilizo Moscatel Maulaxi Y Chardonnay Que son variedades Que realmente Son las que yo veo Más propicias Y son las más aromáticas Y las más Próximas Que tenemos aquí ¿Qué no es ese sabor? Pues son vinos Muchos más cálidos Más golosos Aquí tenemos Mucha maduración Son mucho menos ácidos Y luego Para que sea muy perfumado Utilizamos Malvasi Y Moscatel Que son dos variedades Autóctonas Del Mediterráneo Que aquí van De maravilla Y luego Como variedad Para aportar volumen Porque queremos Que el vino Espumoso Sea corpulento Estructurado Aportamos Chardonnay Chardonnay No es una variedad Autóctona española Pero si es una variedad Como blanco Que ayuda A aumentar El volumen En boca Y dar estructura A un vino Ahora vamos a conocer Cómo es el proceso De elaboración De un vino espumoso Un vino espumoso Es el vino Que el carbónico Que tiene dentro El gas carbónico Proviene de una segunda fermentación La primera fermentación Se ha hecho en un depósito Habitualmente abierto Y la segunda fermentación Se hace dentro De una botella Como esta Es una botella Que pesa 700 gramos Y es capaz De soportar Hasta 7 kilos De presión Realmente La botella Hay que llenarla Con un vino seco Y se le adicionan 22 gramos De azúcar Por cada litro Y levadura La levadura Lo que hace es Consumir esa azúcar Transformarla En agrílico carbónico En gas carbónico Y ejerce Ese gas Una presión Hacia el vino La presión Puede llegar Hasta 5 kilos Y medio Por eso inicialmente Se pone el tapón de chapa Como veis aquí Aquí ya Están Puestas Lo que se llama En posición en rima Posición horizontal Y aquí tiene que Estar durante Mínimo 9 meses Durante ese proceso Las levaduras Consumen la totalidad Prácticamente De la azúcar Que hay Y cuando termina De consumirlo Se muere Y como cualquier ser vivo Abajo Quedan Digamos Los Los restos De De la levadura Va a ser un poco Más complicado Porque hay que intentar Sin cambiar la botella De eliminar ese pozo La siguiente Posición En la que se pone El vino espumoso Es posición En punta Que es Como aquí veis En un pupitre Que es como se hacía Anteriormente Aquí se daba Se giraba Un cuarto de vuelta Cada día Y hacía De que El pozo Que hemos visto Anteriormente Se vaya descolgando Y se vaya Posando En el fondo De la botella El siguiente paso Consiste En como eliminar El pozo Y se hace En esta máquina Que se llama Champagel Que es una máquina Que congela Los cuellos Como vemos Congela El cuelo De la botella Si Que vemos La escarcha Y vemos Que hasta aquí Está congelado Ahora mismo Se le puede dar La vuelta A la botella Que El pozo Se queda Retenido Ahí lo Perfectamente Entonces Sin perder Mucho tiempo Tenemos que pasar Al Dehuelle Vamos a proceder A quitar el tapón Retirar el sedimento Teniendo en cuenta Que tenemos 5 kilos y medio De presión Dentro De la botella Bueno Realmente En esta botella Ha salido Bastante bien Ha salido Bastante limpio Y las mermas Han sido Mínimas Lo siguiente Es rellenar La botella En esta máquina Aquí se Rellena Se enrasa Bueno Este es el Tapón Que se utiliza Para tapar Un vino Espumoso Imaginense Que diámetro Tiene Bueno Y ahora Hay que presionar Para que Sí Ya tenemos El tapón puesto Con forma de seta ¿No? Para terminar Es asegurarnos De que el tapón No va a saltar Con el tiempo Hay que ponerle El morrión Que es este alambre Lo ponemos En esta máquina Presionando la botella De nuevo Se le giran Tres puertas Y Listo Como vemos Terminado Lavar la botella Y etiquetarla Es el último paso Y luego el último paso Es consumirlo Aroma Color Y sabor Para despedir este reportaje Con un brindis digno De las grandes celebraciones Múltiples y variadas Las ofertas Que tenemos De vinos De la región De Murcia Pero estos Particularmente Tienen Su identidad Propia Y se los Recomiendo Bodega Serrano Mame López Muchísimas gracias Ahora una mínima pausa Para que atiendan Muy cuidadosamente Estos consejos Y en apenas Un par de minutos Estamos de vuelta En Fuente Alamo Con Pedrín El Bolero De la tierra al mar De la tierra al mar De la tierra al mar La vida Te va enseñando A valorar lo que tienes Por eso Para mi nómina Busco a alguien Que la trate Como si fuera la suya En Cajamurcia BMN Cuidamos tu nómina Con un servicio de confianza Con el que ahora Además Te llevas una Samsung Smart TV Montecitrus Es una empresa Dedicada a la producción Y comercialización De cítricos Para su consumo En fresco Nuestro principal objetivo Es obtener Una fruta de calidad Aplicando siempre Un gran control Y con plenas garantías De seguridad alimentaria En Montecitrus Combinamos los sistemas Más avanzados De producción Con el máximo cuidado Y el respeto Al medio ambiente Chicos vámonos No te olvides del abuelo De los melones Todo lo que buscas En un solo destino Descubre águilas Región de Murcia Citroplant Citroplant Es un vivero De producción De plantones De cítricos Que dispone De la mejor oferta De nuevas variedades Y especialmente De las protegidas Las raíces De calidad Y nuestro moderno Sistema productivo Garantizan Un altísimo éxito En el trasplante Viveros Citroplant Siempre en vanguardia En tu piscina La cloración salina Selecta piscinas Te la instala Ahora en oferta Con regalo Del dosificador de pH La cloración salina Tiene muchas ventajas Produce cloro natural No irrita la piel Ni los ojos Mejora la calidad Del agua Porque las piscinas Son para disfrutarlas No para ser su esclavo Selecta piscinas La única empresa Con certificación Para instalar Cloradores salinos Contáctanos En selectasoluciones.com O en el 669-175220 La vida Te va enseñando A valorar lo que tienes Por eso Para mi nómina Busco a alguien Que la trate Como si fuera la suya En Cajamurcia BMN Cuidamos tu nómina Con un servicio de confianza Con el que ahora Además Te llevas una Samsung Smart TV De vuelta con todos ustedes Superando el ecuador De este programa Que nos está permitiendo En esta ocasión Conocer algo más De la muy noble Y muy leal villa De Fuente Alamo Y especialmente De uno De sus personajes Más Ilustres Pedrín El Bolero Me ha caído a mi eso Bien de Pedrín El Bolero Lo otro parece que Pedro Leandro Baño Aunque aquí En esta publicación Aparezca la S Bueno Debieron cobrarles Lo mismo Y le pusieron la S Escrito por el sucesor Pedro José Leandro Navarro Ya hasta con Con un libro Era para En Murcia Me parece que se llamaba ¿No? Entonces Él hizo el libro Y lo presentó Y entonces me llamaron Enseguida Y allí Siempre con Manuel Luna Con Toda esa Y allí Me hicieron Un agasajo Y En fin Me dieron Un pequeño Recuerdo Recuerdo Que está en mi casa También Y en fin Allí pues yo como Era lo primero que hacía Estaba medio asustado Pues no decir asustado Estoy viendo que casi casi Se está emocionando Porque lo que me pasa Es que me se van las palabras Que tengo pensado Con el libro Y lo que estamos haciendo hoy Premio seguro ¿Premio? Ya lo verás Ya me lo contará Ya me lo contará Está bien Ya me lo contará Ya me lo contará Nada Sí Sí que lo contaré Sí Si es que ya tenemos experiencia en esto Y esto funciona Que alguien dijo una vez Que no es bueno que el hombre esté solo Hombre pues no Que no es bueno Pero en fin Cuando te toca Te toca Esto lo arreglamos Esto lo arreglamos Ya lo verás Ya verás Como termináis Porque de aquí salgo yo liado De eso se trata De liarse De liado Bien apañaico Bien arreglaico Pero bueno Bromas al margen Habrá danzado Habrá cantado Y habrá bailado Vamos En todos los puntos y lugares Como mínimo De la región de Murcia Claro En la región de Murcia Y fuera En la región de Murcia Hemos estado en varios sitios El sitio más importante Fue la Expo Estuvimos la Expo Cinco días Allí Nos estuvieron allí Madre mía Y a cuerpo de rey en Sevilla A cuerpo de rey Y trabajando Porque había que Había que Dar el callo Dar el callo allí Y tal Pero bueno Sí Hemos estado en Valencia Hemos estado Bueno En muchos sitios Porque vamos Y a los del país vecino En 14 años También algún baile Les echaría allí ¿No? Sí Bueno Claro Esto pues En Albacete En la Si digo a los franceses A los franceses En 14 años allí también Le echaría algún baile Ah bueno A los franceses No le echaría Pues son más osos Sí Esto no lo entendían Y yo tampoco Dije nada Porque es que no lo entendían Esto Y no hice Y además que allí estaba solo Pedro le veo feliz Le veo un hombre satisfecho De toda esa historia acumulada A lo largo de 82 años Tan bien llevados Como los llevo a usted Pues Yo me encuentro muy bien Por aquí No sé Pero que me encuentro bien Quiere decirse No tengo nada De enfermedades Ninguna Hombre Me refiero a enfermedades Porque uno se refrie Eso no es una enfermedad Eso no es ni chape pintura Ni nada Eso es nada Pero que me encuentro bien Exactamente Bueno pues ya lo saben En perfecto estado de conversación Libre y dispuesto A lo que venga bien Y si hay que bailar Se baila Y después Lo que nos eche Lo que nos eche Bueno pues ahora Lo que toca es Recordarles que STR Una empresa especializada En cualquier tipo de reforma integral En su hogar Está a la entera disposición De todos ustedes Las 24 horas del día Llamando a este número de teléfono A cambio Profesionalidad Calidad Rapidez Inmediatez Y sobre todo Unos precios fantásticos STR Reformas integrales Del hogar A su disposición Llamando a este número Y ahora pues Hacemos la tercera De nuestras salidas Manu Reyes Nuestro reportero Más aventurero Nos espera ya Muy cerquita De los baños De fortuna Para meterse Bajo tierra A este también Lo que le echen En esta ocasión Espeleología La espeleología Es una ciencia Que consiste en la exploración Y estudio De las cavidades subterráneas El francés Edouard Alfred Martez Está considerado El padre De la espeleología moderna Y precisamente De Francia Acaba de llegar El equipo de espeleología Del centro elfo Capitaneados Por Luis Álvaro Martínez Que hoy será nuestro guía En su mundo El mundo subterráneo Estamos en la cueva De la Almagra Precisamente Una de las más Remarcables De toda la región Por un hecho singular Y es que En principio Es una cueva Que ha sido Horadada Por aguas termales Nos encontramos En fortuna Nos encontramos Precisamente Muy cerca De lo que es El balneario Y precisamente En una de las zonas Donde hay aguas termales Esta cavidad Como tal Es lo último Que queda De esa actividad De agua termal Porque ahora mismo Los niveles freáticos Están mucho más abajo En su momento Hace algunos cuantos Millones de años Posiblemente estuviera Inundada por agua Nos encontramos En lo que sería El estrato superior Con calizas bioclásticas Del tortoniense Y el estrato inferior Es un estrato De calizas Dolomíticas Del lía superior Con lo cual Entre medio Precisamente Que se crea Un estrato Con las posibilidades De ser horadado Precisamente Por el Ácido carbónico Lo que ha hecho Ha sido Esa agua termal Horadar Y crear Un sistema laberíntico De aproximadamente Unos 750 metros Bueno Muy rápido Álvaro El equipo Que nos hace falta Y condiciones Y preparación Para meternos A hacer espeleología Con seguridad Pues hombre Como siempre Un casco Indualmente Ir provisto De los conocimientos Necesarios Para eso hay gente Que indualmente Da cursos De tipo homologado Con lo cual Se puede acceder A tener La técnica Y el conocimiento Necesario Para meterse Dentro del mundo Subterráneo Eso por supuesto Siempre Y luego Ir provisto Del casco correspondiente Con su iluminación Bien de acetileno Aunque es una Empieza a estar Ya en desuso Su iluminación eléctrica Y por supuesto Pues bueno Tener paciencia Estar acostumbrado A lugares cerrados Estrechos Y simplemente Venir a ver Lo que el mundo Nos ofrece Aparte del ente vivo En sí Que es la propia cavidad Nos vamos a encontrar Muchos otros animales Que polulan Y que están por la cueva Por lo tanto Tenemos que tener El máximo respeto Hacia ellos Mirar a ver Por donde están Precisamente Para que nuestras huellas No coincidan En su marcha Y tengamos algún Algún problema La zona de los baños De fortuna Cuenta en sus proximidades Con cuevas En las que la temperatura Y la humedad Son muy altas Debido a que nos encontramos En una zona De alta actividad termal ¿Cómo se calcula? Como geólogo ¿Cómo nos puedes decir La edad que puede tener Aproximadamente esta cavidad Álvaro? Bueno, en principio Por la estratigrafía En primer lugar Y segundo Por los fósiles Que nos van a aparecer En esa estratigrafía Se hace un cálculo Aproximado Al respecto Y probablemente Que hay otras posibilidades Ya en el tema científico A nivel laboratorio Pero lo más fácil Es en base A lo que son los estratos La conformación De los estratos A partir de ahí Pues se puede intuir Que la cavidad Puede tener Alrededor de 200 O 150 millones de años Que es más o menos Donde estaría situada Esta cavidad O sea que Bastante Se tienen noticias De que esta cavidad Desde época árabe Era utilizada Para la obtención De almagra Para la atención De platos Y demás Lo que se sabe A ciencia cierta Es que en el año 1937 El capitán Lozano Un capitán republicano Hace la primera Topografía escrita De lo que es la cavidad Es decir Recorre la cavidad entera No con un fin científico Sino más bien Con un fin bélico Para convertir la cavidad En lo que sería Un refugio antiaéreo Puesto que Como podéis ver La cavidad Tiene unas dimensiones Bastante amplias Como para poder Pues tener aquí Arsenal O guardar gente Eso es Lo primero Después hay otras Tantas historias A nivel romanas Aquí parece ser Que se encontró Un ex voto Que está en el Museo Arqueológico De Murcia Con lo cual Bueno Pues te da una idea De que siempre ha habido Como tal Desde la Yo diría Desde la prehistoria De que el hombre es hombre Siempre ha habido Una utilización De lo que son las cavidades Como nos comentaba Álvaro Una cueva Un trozo de tierra Es casi una entidad viva Y si vemos La formación Que se está produciendo Todo el tiempo Estalactitas Estalagmitas Banderas Es como una herida Que se está cerrando La tendencia natural De la tierra Es a rellenar huecos Como nuestro cuerpo Cuando se produce Una herida artificial Y tiende a cerrarla Pues esta cavidad Lo mismo A veces por la mano Del hombre A veces por accidentes A veces por terremotos Por lo que sea Cualquier condición Se crean estos huecos Se crean estos espacios Y como vemos Ahora mismo parece Que incluso se está cerrando En la sensación Se está cerrando Con nosotros dentro Lo que pasa es que Nuestro tiempo Es mucho más pequeño Que en realidad El de la tierra Que se miden millones De años En nuestro Pues como muchos Si tenemos suerte Vamos a los 80 ¿Cómo empiezas tú En este mundo? ¿Cómo te enamoras De meterse aquí En estas cavernas Estos abismos? Pues simplemente por curiosidad Es decir Por querer saber Qué es lo que hay Un poco más allá Eso creo que la curiosidad En el hombre Que es innata Tiene que ser La máxima aspiración Para progresar Es decir ¿Qué es lo que me encuentro En estas galerías? Indolente pues hacer Una serie de trabajos Estudios científicos Están relacionados Con el medio subterráneo Y que después Pues te dan la circunstancia De conocer la cueva Saber que la cueva Tiene 750 metros Más o menos de recorrido Que tiene Aproximadamente Una humedad relativa Del 92% Y que su temperatura Más o menos estable A lo largo de todo el año Pues puede ser Alrededor de los 25 26 grados Más o menos ¿No? De todas formas Lo estamos sufriendo ¿No? Como veáis Hace calor aquí dentro Todos estamos sudando Y además Y se nota Bueno pues Eso es lo que te da La curiosidad El investigar Y citando a un gran autor Nos despedimos hoy Las visiones Tiemblan y se desvanecen Las antorchas Se encienden en otra sala En otro sueño Los salones se suceden Un recinto se abre a otro Una bóveda sigue a otra bóveda Y una escalera a otra escalera Los senderos sinuosos Llevan al corazón de la montaña Cavernas Las cavernas del abismo Feliz ha sido la suerte Que hasta aquí me trajo Lloro ahora Al tener que dejarlas Una murciana Porque me lo ha chequeado Una murciana Una murciana Una murciana Y una murciana La murciana Eso es arte Arte puro No me mire No me mire Maestro Estoy mirando por la guitarra Y ya No se preocupe Que yo me coloco por aquí En medio María Bonillo Sí 23 años. Natural de Fuente Álamo. Estudiante de último curso de matemáticas. En la Escuela Bolera y Cuadrilla de Fuente Álamo desde el año 2006. Y comprometida únicamente con la música de raíz y con la historia de Fuente Álamo. Una maravilla. No, no, y no respires que no, que no. Una maravilla. Que tú estás en forma. Sí. Que tú estás en forma. Maestro, imagino que lo habrá hecho bien. Pero no sé por qué en quien más me he fijado cómo bailaba era en María. Es que se lo merece. Seguro que usted ha bailado muy bien, pero ni me he enterado. No se da igual ver mi cara a ver la de María. La cara solo. La cara, bueno, de arriba abajo. La cara y los hechos. No he querido apretar tampoco. La cara y los hechos. Vaya, vaya maravilla. Vaya maravilla. Me dice lo que me dijiste. Que me buscara una de las más feas. Y eso he hecho. ¿Cómo será la guapa? ¿Cómo será la guapa? Bueno, pues María, ¿qué te llamó? ¿Qué te llamó para introducirte? Porque muchos jóvenes pueden pensar, bueno, pues esto es algo antiguo. Nosotros, el rock, el bacalao. La música esa, que para mí, con perdón, no es música, es ruido. Lo que algunos llaman música. ¿Qué te llamó para introducirte en este mundo? Pues a mí me gusta mucho la música. Y empecé a tocar la guitarra. Y tenía esto en Fuenteana, porque yo cuando era pequeña salía siempre y le decía a mi madre, vamos a ver a la cuadrilla, vamos a ver a la cuadrilla. Y ya pues cuando tuve una edad que dije, oye, que me gusta. Pues empecé con la guitarra aquí tocando y cuando llevaba un año pues dije, pues voy a bailar también. Que me gusta, me gusta verlo y me gusta hacerlo. Y luego cuando ponemos los refajos y luego que nos lo pasamos muy bien cuando salimos. Es que me gusta mucho. Y encima, seguro, seguro, que la música y el entrenamiento te ha ayudado a moldear esa maravilla de cuerpo que tienes, hija. Bueno, hombre, algo también me ha ayudado. Porque ensayamos todas las semanas y quieras que no, se suda. Se suda bailando. Bueno, venga, coge un poquito de aire. Maestro, qué satisfacción y qué alegría, al margen de ver a María, y perdón por el pareado, ver y comprobar que la historia continúa. ¿Qué hay futuro? Eso es lo importante, que se siga, porque si no, esto está bien, pues no va a... Si se queda aquí, pues no va a ninguna parte. Tiene que, normalmente, nosotros queremos que siga. Y creo que sí, porque mi sobrino es un lince para estas cosas. El sobrino y los que vienen detrás del sobrino. Ya, no, claro, pero es que ahora eres el jefe. Resulta que eres el maestro... Sí, con el ojo maestro del chache. Es que sí, claro, que el ojo del amo un corda al caballo, dice el refrán. Hombre, y qué orgullo también tan grande saber que dentro de tres añitos se va a cumplir el tercer centenario, los 300 años de historia de la cuadrilla de Fuente Álamo. Ahí es nada. Ahí sí, eso sí. Esperemos verlo, porque... Esperemos verlo, porque ya... ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda? No lo vamos a ver. No, yo no tengo duda ninguna, pero es que no se sabe. Yo no tengo duda. Yo menos. Ya. Porque cuando llegue, quien tiene que llegar y le alegre aún más la vida, va a durar usted como mínimo, como mínimo, lo mismo que el tío Juan Rita. Pues... ¿Lo filmamos? Sí, claro que lo filmo. A ojos cerrados, ¿no? A ojos cerrados. Bueno, y después de la música y del baile, ahora a refrescarse y a endulzarse el paladar con la propuesta que nos hace Reina esta semana. El flan de café. Elaborado el flan de la manera más tradicional, como se ha hecho toda la vida, en perfecta combinación con el mejor café. Les aseguro que si lo prueban, repiten. Segurísimo. Flan de café reina. Una delicia para el paladar. Y para nosotros es una delicia dar paso al último de nuestros reportajes. Y además lo tenemos muy, muy, muy cerquita de aquí, porque también es de este lugar y de esta tierra. Saben que muy, muy, muy frecuentemente visitamos pedanías y pequeños núcleos de población con encanto. Bueno, pues en esta ocasión, visita turística guiada por Mamen López a una pedanía de Fuente Álamo. Simpática y cariñosa donde las haya. El Escobar. De la tierra al mar viaja esta semana hasta El Escobar. Una pedanía con poco más de 80 habitantes que pertenece a Fuente Álamo. Como saben, en este programa tenemos debilidad por los pequeños núcleos de población y por eso estamos aquí, para contarles cómo es y cómo se vive. Federico, ¿cómo es El Escobar? El Escobar es una pedanía de Fuente Álamo. Es una pedanía con más extensión de todas las que tiene el municipio de Fuente Álamo. Es un sitio muy tranquilo. Es un remanso de paz, de tranquilidad. La gente del Escobar es casi toda familia. Se pasa muy bien, sobre todo en el tiempo estival, en el tiempo de verano. Nos organizamos los juegos de cartas por las noches, los niños juegan aquí, que normalmente hay muy pocos niños, pero bueno, cuando llegan verano pues van acudiendo para pasar aquí las vacaciones y esto pues tiene una vida extraordinaria. Eso en verano y en invierno, ¿cómo es la vida aquí? En invierno pues ya es más tranquila, porque al ver muy poquitos niños, pues ya no hay mucho jardín en la calle. Las personas mayores tienen miedo al frío, porque aquí en la zona de Carrasco y el frío pues arrasca bastante cuando llega el tiempo del frío. Son, decíamos al principio del reportaje, poco más de 80 habitantes. Sí, sobre los 85, a los 90 no llega en total, pero que aquí, vamos, que estén empadronados. Caballero, ¿dónde va usted con el burro? Pues vengo aquí a llenar agua para casa. Me llevo los canteros llenos y ya tenemos agua para beber, sí. ¿Y que viene todos los días? Pues todos los días, sí, sí, casi todos los días vengo y me llevo los canteros del agua, sí. ¿Y qué me dice del burro? Oh, esto es una maravilla, esto es muy mansico y muy buena, sí. ¿No tiene mucho tiempo? Lo tengo ya a lo menos 12 o 14 años, sí. ¿Y viene todos los días con él a por agua? Todos los días, todos los días vengo y me llevo dos canteros de agua, sí. O sea que el agua a ustedes les sale gratis en casa. Claro, no tenemos que pagar agua. Vengo aquí a la fuente y me la llevo. Ahora nos encontramos en la plaza del Pozo. Esto es un pequeño monumento que se hizo en recuerdo de los principios del escobar. Ya verán que están aquí las pilas, la pila de las bestias, donde la pila para lavar. Hay un pilón largo donde bebían los regas, los ganados. Y también unos pilones más grandes donde enjuagaban la ropa que han desaparecido. No sé por qué la roca esta ha sido tan buscada que nos han desaparecido. Este es un sitio, este pozo ya no tiene utilidad ninguna. Porque el agua es muy salada, había que sacarla a mano, no tiene motor ni nada. Y como ya tenemos agua del Tevilla, pues ya nadie hace ya más de 30 años que no se ha sacado un culo de agua del. Entonces lo tenemos como monumento histórico. Ahora mismo nos acompaña la alcaldesa pedánea, ginesa, que nos va a contar cómo han prosperado aquí en el escobar en la última década. Bueno, pues hemos prosperado poquito a poco, pero pienso que muy bien. Hemos arreglado el salón parroquial, que estaba mal y se ha arreglado y pienso que ha quedado muy bien. Hemos arreglado también la casa parroquial, que pertenece a la iglesia. La iglesia, si la han visto ustedes o la van a ver, que pienso que también se ha quedado muy bien. Y eso pues gracias a la rifa, a los bingos que hacemos benéficos y a toda la gente que, como un pueblo pequeñico, pues toda la gente colabora y nos ayuda mucho. Ahora mismo nos encontramos en la iglesia de aquí del pueblo, donde vemos a nuestras espaldas a su patrón, a San Juan Bautista. Y bueno, Federico nos va a contar cómo es esa devoción que se le tiene aquí en el escobar al patrón. Bueno, pues yo diría que la devoción que se le tiene a San Juan Bautista es una devoción que ya tiene raíces muy antiguas, de siempre. Yo diría de siempre porque no sabemos el principio. Solo sabemos que allá por el siglo XVII se construyó esta ermita, donde había una torreta de los moros, que fueron los primeros habitantes de aquí. Y esa ermita se construyó en honor al patrón San Juan Bautista, que celebra sus fiestas luego en el 24 de junio, cuando normalmente se recoge el almieses, porque esto es tierra agrícola, tierra más bien de cementera. Maruja, ¿qué es todo esto que han preparado? Pues mira, hemos preparado aquí todo de campo, todo de campo. Aquí eso es por las vecinas. Mira, esto es una almija que se hace sin nada. Aceite, los ajicos fritos, la harina amasada con agua y un poquito de sal, y vuelta y vuelta, y la almija. Todo natural, sin alteraciones de nada. Todo lo que tienen me dice que esta es su cosecha, los tomates, los higos naturales. Mira, las olivas. A ver, enseñéselas a mi compañero las olivas. Las olivas son también de aquí, del campo Cogida. Las hechas en agua, las tiene un día en agua, luego las cambia, le pone otro día agua, luego las vuelve a cambiar, y luego le pone un agua sal, le hace un agua sal y las arregla. Ya le echa mojo oliva y sal, una cosa, y ya está en la oliva. Nada de alteraciones de ninguna clase. Tienen mucho de buena mano para la cocina. Bueno, sí. Y sobre todo lo hacen mucho con mucho cariño. Mucho cariño, mucho cariño. Este pueblo es muy pequeño, pero es un pueblo que vale mucho. Nos despedimos desde El Escobar, donde en sus calles se respira una inmensa paz y tranquilidad, gracias a sus vecinos, gente humilde, trabajadora y con un gran corazón. El Escobar, pedanía de Fuente Álamo, que yo les invito cuando mismo tengan la oportunidad, aquellos que no la conozcan, de visitarla porque es, de verdad, encantadora, esa población perteneciente al municipio de Fuente Álamo. Maestro, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Y sin que usted se diera cuenta, cuando veníamos para acá y hemos saludado a mi amiga María Antonia Conesa, la alcaldesa de Fuente Álamo, que no sé también qué hace para estar cada día más simpática y más guapa, me ha prometido, sin que usted se enterase, que cuando apañemos todo lo que hay que apañar y llegue el día ese de rematar la faena y de celebrarlo, que ella se baile un bolero con usted. Muy bien. Aprendió, aprendió. Esa la enseñé yo. Ahora le toca a usted mover fichas. Haremos lo posible. Tiene que hacer usted lo que haya que hacer. Nosotros le vamos a ayudar, porque a partir de este momento ya verá el teléfono. Ya verá el teléfono y ya verá las pretendientas, como empiezan a aflorar. ¡Uy, madre mía! ¡Madre mía! Usted se las busca y a mí lo que va a hacer ahora, cuando terminemos, yo me quedo enseñando, aprendiendo. Usted enseñando y yo aprendiendo a bailar el bolero, porque, ¿qué quiere que le diga? Que me da mucha envidia. Y yo tengo que terminar bailando un bolero con María. Eso está muy bien. ¿Eh? Eso está muy bien. Sí, María no tiene inconveniente. No, no creo. No creo. Bueno, pues cuando termine la matemática, María. ¿Eh? Bailaremos un bolero. Aprendo, yo me dejo llevar por ti, porque tú eres la maestra, yo el alumno, pero encantado y muchísimas gracias. Suerte, suerte. Bueno, señores, que ha sido un placer compartir con todos ustedes este tiempo de televisión, que les espero dentro de siete días, aquí, en su televisión de siempre, en siete, Región de Murcia, de la tierra al mar, porque seguimos haciendo región con todos ustedes y con esa fidelidad que nos dispensan cada semana. Pero recuerden que hasta entonces, hasta entonces, nos sobran motivos y argumentos para seguir disfrutando de nuestra tierra, para seguir disfrutando de nuestro mar, pero sobre todo y por encima de todo, para seguir disfrutando de nuestros tesoros humanos, de gente tan encantadora como Pedrín, el bolero, y mi amiga María, por supuesto. ¡Feliz semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!